Y sigamos apreciando más imágenes de lo que fue la celebración del Día del Idioma en nuestra institución. La Escuela de Acordeones y el Nuevo Futuro del Salón, del cual hacen parte algunos estudiantes de nuestra normal, hizo su aparición en el escenario, alegrándonos con sus notas musicales. La Escuela de Acordeones 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Que el cielo nublado se hiciera azul No puedo explicarlo Me llenas con tus besos y tu luz No quiero negarlo Estoy perdiendo por tu amor Todos mis sentidos y mi forma de pensar Están contigo y nada me puede parar Empezar desde cero Encendiendo el fuego que me pone a temblar Comenzando de nuevo Convenciendo al tiempo que me dejes suspirar Uno a uno tus besos van brincando el cerco Y te quiero más y más ¿Cuánto daría por ya no alejarme más de ti? Por ti cambiaría todo lo que soy y lo que fui Todos mis sentidos y mi forma de pensar Están contigo y nada me puede parar Empezar desde cero Encendiendo el fuego que me pone a temblar Comenzando de nuevo Convenciendo al tiempo que me dejes suspirar A nuestro magazine normalista Llegará una sesión nueva Innovadora Chévere Juvenil Y sobre todo Sencillamente Espectacular Donde todos podrán participar Espérenla muy pronto Muy pronto Nuestro magazine normalista Estará iniciando sus emisiones de la sección Mitos y leyendas de la región Con nuevas superproducciones Estén pendientes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!